Realmente Juntos Pro Guate nació en la idea de jóvenes tratando de hacer un cambio, tratando de unir fuerzas para mejorar la situación del país y con el objetivo principal de ser toda Guatemala y toda la nación la que está en búsqueda del cambio. Nació aproximadamente hace dos meses y comenzó con ciertas campañas que más adelante les vamos a comentar de qué es lo que hemos hecho y los proyectos que han venido trabajándose de parte de Juntos Pro Guate. Y es más que un grupo de jóvenes que queremos buscar a nivel nacional llegar a todos esos jóvenes que no tienen información acerca de lo que está pasando en su país, que no tienen información de la situación actual y que realmente están dispuestos a unir fuerzas para hacer un cambio. Creo que el tema de que estamos todos aquí es para venir y comentar por qué Juntos Pro Guate está en Xela y cuál es el nacimiento y la razón de que estemos acá. Y antes de eso quería ya presentarles oficialmente al equipo con el que vamos a estar trabajando aquí en Quetzaltenango. Tenemos a Julio Fuentes que será el director de Juntos Pro Guate en Quetzaltenango, a Juan Carlos Morales Perico, más conocido acá, que será el subdirector del movimiento, Roberto Dávila que será el tesorero, tenemos a Pablo Sandoval como secretario del movimiento en Quetzaltenango, a Alejandra Joachín como la vocal del movimiento y a Walter Alvío como el encargado de comunicación del movimiento en Quetzaltenango. Nosotros realmente estamos muy motivados en Quetzaltenango. Gracias de verdad a los medios por estar acompañándonos porque es una parte importante en donde los jóvenes estamos formando ya prácticamente las bases para un cambio en el país. Nosotros sabemos que Juntos por Guate es un movimiento en donde podemos tener mucha proyección social y donde hoy oficialmente nos estamos comprometiendo nosotros como equipo en Quetzaltenango uno para hacerlo crecer acá y poder tener mucha ayuda social y dos comprometernos con el equipo de compañeros y amigos en Guatemala para que podamos realmente caminar con el proyecto. Estamos contentos porque Quetzaltenango es el primer departamento que se suma oficial y formalmente a Juntos por Guatemala. Sabemos que hay muchas cosas que se tienen que hacer, sabemos que hay mucho que hacer aquí en el municipio, mucha ayuda social que podemos proyectarnos en el departamento y que si nosotros los jóvenes nos unimos, pues cordialmente bienvenidos y de verdad estamos nosotros dispuestos para poderles dar toda la información de cómo está conformado Juntos por Guatemala y que las puertas están totalmente abiertas para que podamos trabajarlo y que podamos hacer crecer este movimiento que sabemos que va para más, que sabemos que va en grande y que sabemos que tenemos mucho que hacer.